¿Qué onda raza? Sabadito por la mañana, son las 8 apenas Me acabo de levantar, voy a poner una lengua, mira, mire, grábale aquí Una lengua, la vamos a hacer barbacoa y a Vianney se le ocurrió La maravillosa idea de complementarla con Con carne guayú Para la grasita, ¿no? Para la grasita y para el sabor, ¿verdad? A ver qué pasa, necesitamos consumir la guayú porque ya tenemos mucho que la compramos Entonces, mira, fíjate, en la olla guabona Le voy a dejar unas poquitas de hierbas ¿Qué es esa? Es, beiso ¿No le vas a echar la ore? No me acuerdo qué es el beiso Pero tú le vas a echar Déjalo bueno A ver, no tanto No tanto sabor ¿Se lo quita? Pues sí, es mocha Es muy fuerte eso Sí, pero no lo vamos a comer, nomás se va a impregnar en la carne Pues eso te digo, no tanto sabor Qué la joya Le voy a echar cebolla en polvo ¿Es así bastante? No, tampoco ¿Qué la joya, Eni, contigo? Entonces no le ha hecho nada Ándale Si le hacemos una caballera entera por lo regular ¿A qué me preguntan? Vamos a hacer sal de ajo también ¿Esto tampoco mucha? Tampoco mucha ¿Estás codiendo conmigo, Eni? ¿Orégano? ¿Laurel? No, le voy a echar mi madre laurel Échale laurel No, 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 lleva laurel Sí, sí, lleva Ahorita se la he hecho yo No, esto yo también no puedo aguar Mira el polvaderón que hiciste Yo también no puedo aguar con tu Bueno, lo puse más abajo Porque no quiero que caiga en la carne O sea, quiero que se meta junto con los jugos Aquí no le voy a echar agua, Eni No le voy a echar absolutamente nada Nada más la pura carne Y la voy a poner a cocer Pero primero se va a poner la lengua, ¿verdad? A cocer Todo junto ¿Se va a deshacer, no, la carne? Sí, pues toda Está en la lengua Se va a deshacer Dormida todavía Yo creo que sí Porque estás poniéndote muy De por sí en los comentarios No me la acabo Y tú todavía poniéndote el pelo por todo A la gente no se le da gusto Y vamos a echarle También esta otra carnita picadita Son unas steak tips De guayú beef Son de las carnes que fuimos a comprar Aquella vez Vamos a hacer la barbacoa de guayú Nadie ha hecho esto ¿Qué estamos haciendo nosotros antes? Barbacoa de lengua Con sabor a guayú Ahí está Ahí está A taparla Aquí hay un pedacito más Ahí está Ahí está Y yo ando un poquito crudo Nos fuimos a pescar la noche Vamos a conectarla Y la vamos a poner en En todo No, todo churro no Bueno, para empezar Vamos a ponerla todo Vamos a ponerla en medio Porque después se pega Se quema Si calienta esa mamada Ya me ha pasado Pero para que vaya a este, ¿no? Calienta pronto Son las 8 de la mañana Y yo me voy a echarle una vironga Ay, miren Se me cae viendo el feo Pero no pasa nada Déjale hecha la brea Ay, disculpen el tiradero No lo grabes de mí Ay, sí Como si a la gente No se le ensuciara Mira, ya compraré el frasco Para los altos Sí, pues Vamos a echarle un poco De mauría después Ya No se le dice nada De líquidos Supuestamente la lengua Va a soltar todo Y ahorita la ciquiamos Córtale bien ahí Porque tenemos mucho Que hacer hoy Voy a acostar otro rato Cuesta a ti Esa es el joder Aguarda todo en su lugar Claro ¿No llevó orégano? No Ay, ya le voy a cortar Pues desde cuándo Que te dije que le cortaras Y ya vete a dormir ¿Qué onda Reza? Bueno, pues resulta que ayer Ah, es domingo ahora Pero ayer Me puse Tuve que cambiarle el alternador A la camioneta de mi hija Y tuvimos que ir a comprarlos Nos fuimos al Buffalo Wow Wings Y todo ese rollo Y se me hizo tarde Y al calor de las cervezas Me puse a trabajar en el gallinero este Y casi, casi lo terminé ayer Miren Le puse el techo De lámina Le puse toda la malla No se salen por ahí Le puse toda la malla En todas las paredes Como pueden ver Le puse también Unos compartimentitos Para que se haga más chiquita Las de esas puertas Mi hija hasta se quiere meter ahí Ah, miren Sí Sí, sí Me quiere meter Se me quiere meter Que está bien chido Está bien chido Quedó bien mamelón De aquí le puse su malla Para que caiga el estiércol Para abajo El gallinero quedó más mamelón Miren Este se lo hubieras puesto Un poquito más Más largo Miren, aquí está Así Para que cayera el agua así Ahí cae Sí Mi idea de poner ese Es para que no le caiga agua Tanta agua Al cajón Para que no se pudra Porque esta no es madera muy perra Pero ahí está Ya le puse todo el cuadro Lo único que me está haciendo falta Es hacer la puerta Y ponérsela Para ir a hacer las cotuchas Miren, aquí Mi plan es Hice esas plantillas De lámina Entonces voy a cortar La madera La voy a cortar Y la voy a capturar Entre las dos plantillas Junto con el alambre Y tiene que quedar bien mamelón Lo único que ando ahorita Un poco preocupado Es de que Estas láminas de arriba No las corté Lo suficientemente grande Y son dos Y las atornillé Una con la otra Entonces me quedaron Esos picos aquí Esos tornillos No creo que Pero las cotuchas Huelan, brincan Y se van a ensartar ahí No hayo Si le pones otra malla Ponerle una malla Aquí abajo Para que topen No sé que sí O una lona O algo de plástico No, porque va a estar Muy caliente en el calor O a lo mejor Nomás le voy a poner Silicón a esos tornillos Para que no estén picudos Para que no se vayan A ensartar las cotuchas Pero todavía más Ya está bien perrón Nada más me falta Echarle Echarle algo ahí adentro Para que aniden Y ya las vamos a echar En su caulita Ya la terminé Quedó bien Súper maciza Mamalona Miren La preocupada viene Dice que se van a salir Las cotuchas Por ahí Le está poniendo grampas Porque ella nunca Está conforme Con lo que yo hago No eres cabrón Eres cabrón Le dije No, ya sale por ahí Mira aquí Ponle una Aquí no tiene nada A lo mejor También por ahí se sale Miren Bueno Bueno no usé Ese tipo de grapas Yo Yo usé Grapas grandes Que venden Para ponerse Con el martillo Y Están más macizas Así Usé grapas grandes De las que se clavan Con el martillo Porque es el que está poniendo Bien ahí Se me hicieron Muy 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 débiles Y pensé Que a lo mejor No era suficiente Así que le puse Bueno otra cosa También que voy a hacer En el trabajo Aquí en las esquinas Hay muchos picos Ayer me atore aquí Ayer me atore en este pico Y casi me rasgué Toda la espalda Entonces voy a hacer Unos esquineros De lámina Voy a hacer unos esquineros Para proteger las esquinas Cada esquina Le voy a poner así De este tipo De este tipo de lámina Es la que yo trabajo En el jale Este tipo de lámina Es la que yo trabajo Así que no me cuesta nada Hacer unos esquineros Y ponérselos De aquí Hasta abajo Para que proteja Los picos Porque no se ande Uno ganchando Ahí tan fácilmente Oh que chulada Miren más Aquí quedó Este alambre Lo doble Un poquito Para adentro Y le puse grapas Para que no entre Ni salga nadie Aquí está El cajón De los huevos Mira bien Aquí mete la mano Y agarra los huevos Aquí vas a meterte Las manos Y vas a agarrar Los huevos De las cotuchas Que chulada Estoy muy satisfecho Con esta jaula Hacía mucho tiempo Que no hacía algo bien Por ahí alguien Que me comentó Que me moría De hambre De carpintero Pero Gracias a Dios Que yo no soy carpintero Ni me interesa Trabajar de carpintero Yo A lo que me dedico Es otra cosa Y a lo que yo me dedico Lo hago Y lo hago bien Por eso Tengo todo lo que tengo Por eso vivo Porque trabajo duro Y le echo ganas A lo que yo me dedico Esto es un hobby Nada más Yo no sé Que traes Todo viene Aquí están Los siltepines Y Dejamos poniendo Uy hay unos rojos Viene Bueno Pusimos la barbacoa Ahorita Ya Ya pasó un día Vamos a quitar la barbacoa Pero resulta Compas Que Ya no se me antoja La barbacoa Ni a bien O sea Que vamos a Vamos a preparar La barbacoa Pero Se me hace Que nos vamos a hacer Unos aguachiles Bien No malona Para comer Ahorita Iba a cortar El zacate Pero Lo corto mañana Ya está bien grande Y en día También la guirira Hace falta Ya cortarle Allá alrededor Ya tenemos Un yerbajal Perro Y Necesito limpiar Aquí también Después de Después de Tanto andar Trabajando aquí Miren como se llenó De basura 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 Donde quiera Así que tengo que limpiar Tengo que dejar Todo bien Perrón Bueno Cortale Vámonos A comer Bueno Hacer la barbacoa Y luego preparar Los aguachiles Cortale Bueno Aquí estamos En la cocina Pero tenemos Un dilema Veanay Estamos peleando Aquí Un poquillo Porque Le destapo Aquí Y huele Con madre La barbacoa Huele riquísimo Pero queremos Aguachiles También También Queremos Aguachiles No podemos Tener todo O nos comemos La barbacoa Ahorita Y los aguachiles Más noche O nos comemos Los aguachiles Ahorita Que yo pienso Que es lo mejor Porque Es temprano Tanto son Y las doce Y los aguachiles Son un alimento Liviano Que se te va a bajar Pronto Y todo Y en la noche Nos quedamos Unos taquitos De barbacoa Pero pues Mira Déjate lo que Estás diciendo Es mejor Los aguachiles En la noche Porque es un Alimento Liviano Te vas a Acostar Y no vas A sentir Incomodada Bueno yo no me Refería a ese Tipo de Alivianismo Yo lo que me Refiero es De que Los carbohidratos Las calorías Y todas Son mamadas Ahí está La lengua Y si comemos Poquito y poquito De los Bueno mira Vamos a hacer Vamos a comer Los aguachiles Ah no trajimos Tosta Vamos a preparar Eso no es problema Podemos ir a comprar Ah bueno Vamos a preparar La barbacoa La vamos a desmenuzar La vamos a preparar Toda la vamos a dejar Lista Es una lengua Como ustedes vieron Es una lengua Y también es Poquito de guayú Es una lengua Es una barbacoa Cara Y huele bien Rito Entonces vamos a prepararla La vamos a listar Y vamos a hacer Los aguachiles Y en la noche Nos echamos Unos dos taquitos De barbacoa Y me echamos La noche De barbacoa También Ya está La calabaza Ok Asunto El pleito Ha sido solucionado He dicho Canso cerrado Ay tiburón Mira Mira Ay que ricura Mira Mira Primero Llévate la lengua No porque Pues de todo Más Todo Quitarle el cuerito A la lengua Quiero quitarle También las hojas De laurel Esas No le pasa nada Te las come Las muerdes ¿A poco si? ¿Dónde estoy grabando? No se Por estar cuidando Ahí Todo el guayú Distrae a uno Ese olor Que bonito El guayú Huele bien rico Esto huele Delicioso Y si Juega un pleito Muy difícil Que estuvimos Yo vine aquí Vamos a quitarle El cuero La lengua La lengua Le vamos a quitar De ese cuerillo Ese nos sirve Mira La lengua Es muy acá Tienes que Cocinarla Casi todo Un día entero Para que Ayer la cocinamos Todo el día Desde la mañana Así en cuadritos Que se haga Como cuadritos Para nosotros Nos gusta Que se haga Como barbacoa Que se haga así Como deshebradita Sí, blandita Y todo Blandita O sea que así es Vamos a ver Vamos a quitarle El paladar Mira nomás Mira Lo suelta Viene Sí ¿No te vas a embarrar La camisa? Sí, traigo la camisa De misa Quítate Acabamos de llegar De misa Está bien caliente Dejame irme a cambio Córtale Ok Parece que Ya le quité Todo el cuero Mira Es la del guayu Mira La del plato ¿Ya grabó? Sí ¿Por qué la dejaste grabar? Entonces no estabas grabando ¿Está grabando ahorita? Yo la tenía aquí parada Porque estaba grabando Bueno Ya la Ya la moví Ya Discurso Que me aventé Ni el discurso Que se aventó Miguel Porque estaba grabando Ni la que la pagó Bueno Entonces Vamos a Ahora sí Voy a darle una picadilla Nomás a lo que viene siendo la lengua Porque toda la demás carne Quedó mucho Muy mamalona Pero miren Mira Mira Ya me cambié ¿Sí sale bien? O te dije que ya me cambié ¿Quién sabe? Pero ya se cambió el tío Me cambié la camiseta Porque la de Hasta la que sucia Me cambié Pues no voy a estar La de la misa Mira Más queso La de Mira Mira Sigue soltando Esto lo vamos a freír Un poquito Todavía Pero más tarde ¿No? Sí Pero ahora no No lo vamos a freír Con mantequilla Porque se desmaya La gente Se asusta Se admira Para esa gente Que se asusta Le recomiendo Que no se vayan a comer En los restaurantes Ni en los puestecitos Ahora la vamos a avisar Con aceite de oliva Bueno Pero lo que pasa Es que la lengua No es tan grasosa Viene No La lengua No es grasosa La lengua No es tan grasosa Como el aceite Por eso le echamos Esta de De guayú Porque el guayú Si te duele Guayú Si tiene mucho graso ¿Está en el lápiz o no? ¿Está en el lápiz o no? Para que se revuelva bien Si para que se revuelva bien Ya vas a empezar a tragar No Estas no están tan fuertes Tú siempre dices eso Ya estás atascando Pero miren Tiene 90% Tiene 90 calorías Y 2.6 de carbohidratos Esta no engorda No hincha No Si la cerveza vale madre Lo que le joden a uno Ya te estás atascando Otra vez Marrando Ay No toman esa Esas Esas a mi no me gustaban Yo les decía Que sabían Sal de uvas O al calcer Sin nada Que son las que estoy tomando ¿Le tiras el jugo? Si Caí más pronto Un hablador Que Ay que rica Regresar la barbacoa Ya picadita Aquí la vamos a mezclar Lo que viene siendo La lengua y el guayú Y la vamos a guardar Porque ahorita No vamos a comer De esto todavía Vamos a dejar Que se enfríe Es muy Muy difícil Es una decisión Tan difícil Tan dolorosa Porque Se quiere comer Uno Los dos cosas Al mismo tiempo Ay no tan rico Mira Ay me van a sacar Una tortilla de maíz Calentada No 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 O comemos esto O comemos Bueno Vamos a cortarle Porque quiero Lavar aquellos trastes Y limpiar la mesa Y lavar este tablero Dale otra limpiadita Aquí para empezar A hacer los aguachiles Ya está Yo mientras voy a guardar Esto acá Que se enfríe Tápalo Ponle una tapadera Así Semi tapadera Bueno compas Es muy importante Partir los camarones En dos Está Bueno Bueno tuvimos que cortarle Pero les estaba diciendo Que es Es muy importante Partir los camarones Por la mitad Para que se abran Así en dos No es cierto No es importante eso Que ha hablado No es importante Pero lo hago yo Porque así parece Que son más Entonces si compre 20 dólares De camarones Así parece Que voy a comerme 40 dólares De camarones Parece que son Más camarones Y van a quedar Más Mamalones Entonces ya que se acabo De partirlos todos Por la mitad Vamos a hacer Un aguachile Super Super mamalón Miren le voy a echar A la salsa Le voy a echar Tres serranos Para que pique Tres jalapeños Cilantro Y luego le vamos a echar De aguacate Y pepinos Limón Y cebolla morada Y van a quedar Y unta la otra Salsita De tomatillo Eso no se le echa No Eso no se le echa Y lo vamos a A sobrar con este Con caldo Con sabor a pollo Y esa me va a acabar Estoy a comprar Que es lo más bueno Ahorita vamos a ir a la tienda A comprar tostadas Mientras se marina Esto En el de ese limón Y continuamos Córtale Para enfrente Bueno ya partí Ahora si todos Los camarones Del aguachile Mamalón Que vamos a Oye Es muy suene Se me ve que Esto voy a llevar De lonche No Tu dijiste Que burritos De barbacoa No estás pegando Te creas Lo que quieras Vamos a echarle Pimienta Pégale Pégale A la A la colita De la botella Bastante Pégale Así me lo suple Cabrón Como si es raro Ya no le pegue así Porque si es muy raro Se oye muy curioso En el anuncio Ahí está Vamos a echarle También De una vez Vamos a echarle Un poquito de caldo Con sabor a pollo No suiza Para que se vaya Fermentando Ah ese Me caló la nariz Ese lo tenía que echar En Licuado ¿No? Con toda la salsa Es caro No No pasa nada Un juguito de limón Para que se cocinen Ay Espérate La pimienta La pimienta Y también a mí me picó Nunca 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 Me había picado La pimienta No a mí sí Porque Yo me acuerdo Que yo miraba Las caricaturas Que siempre Que usaba la pimienta Estornudaban Pero a mí nunca Me había hecho Y ahora sí Ahora sí La sentí Sáquenme Una duda Yo he visto En unos videos Que los limones Los ponen así Para exprimirlos O sea Camal viene A ver ¿A qué ves? Así Para exprimirlos Y luego ya los aplasta Sale el jugo Para arriba No está bien No pues lo ladean Pero quiero saber Cuál es la El jugo tiene que salir Por los agujeritos Mira Es más Vamos a hacer el experimento Se me hace que sea La parte correcta Ladean Sí Eso no está bien Mira ¿Para qué son los agujeros? Pues Pues sí, cierto No salió nada No es así Y los El jugo Sale por los agujeritos Por los agujeritos Órale Sí, no, no, no Eso es que ¿Verdad? Porque es que dije ¿Por qué? ¿Por qué? Los agujeritos Los tienen para eso Tratando de imponer modas Que no Que no debe No está Vamos a echarle Mira ya se empieza a ver Rosita Me está creciendo Los limones Deja agarrar una cuchara Para menearlos Ay, me pico bien Ese Siento Está comienzo Vamos a ver Vamos a ver Los aguachiles Están Empezando A tomar forma Ahorita que muelas Los chiles Y todo Le echas Cantito De eso ¿De limón? Sí Esto mueve a barra Pero bueno Vamos a ponerla en el refri Voy a ir a la tienda A comprar tostadas ¿Y qué más viene ahí? Tost Nomás tostadas Mientras viene ahí Va a picar La cebolla El pepino Y nomás El cilantro Y eso lo vamos a moler Todo Ok ¡Córrele! Lo que voy a hacer Voy a apelonar El pepino ¡Córrele! Le vamos a dar una encuadrada ¡Córrele! 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 Mejor eso ¿Cómo está puesta esta cebolla? ¡Ay Dios! Ah Quise picar yo las debollas porque Miguel hace unos cuadrototes Ay ay ay, es que me le corto un dedito, ay mis ojos Muchos le echan la cebolla en En rodajas, es como quiera uno, en rodajas o en cuadritos, en tiritas No en rodajas, en tiritas, en medias tiritas Ay pues eso esta bien fuerte Ahí esta Tengo otro pepino pero no se si Miguel quiere echarle Los dos pepinos y una red Ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Uy, 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 uy. Me agencho los ojos. Vamos. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito santo. Ya no había, así que vamos a darle con lo que caiga. Vamos a echarle el pepino. Vamos a echarle el aguachiles. ¿Sí lleva pepino a los aguachiles? Sí, señor. Que no es nomás el coctel. No. Y le vamos a echarle el aguacate. Mucha gente no le echa esto, pero nosotros sí. Aguacate y pepino a los aguachiles. Queda bien mamalón. Y le vamos a echarle el aguachiles. Y le vamos a echarle el aguachiles. Y le vamos a echarle el aguachiles. Qué belleza. Va a ser mucho y le va a salir bastante. Ya quiero comer. ¿Tú qué crees que yo no? Tengo un chorro de hambre. Ya me hubiera echado unos tacos. Ya, mira. Ya, mira. Me he dejado que hizo carne ahora. ¿Vamos a hacer la salsa? Déjate la comida porque vas a hacer la salsa. Va a ser la salsa, amigo. Voy a acomodarle para que se vea un poquito. De lo que le va a echar. ¿Vamos a echarle tres chiles jalapeños? Parte mejor. Por favor. Yo no sé qué está saliendo en la cámara. Pero lo estoy haciendo. Ahí están los. Los de esos serranos para que pique. Y jalapeños. Para que raspe. Ahora vamos a echarle un poco de cilantro. No mucho. Porque tenemos que dejar un poco para. La barbacoa. ¿Va bien? Sí. Vamos a necesitar un poquito para la barbacoa. La noche. Mamacita. O mañana. Y luego vamos a. Ay. El pepino. Bueno, ya lo picaste. ¿Qué pepino? ¿No le he echado sal? No le he echado sal. Vamos a echarle sal aquí. Un poquito de este nomás. Voy a echarle un poquito más de caldo de pollo. Un poquito. Un poquito. Y le vamos a echar una tacita de agua. Por eso la cerveza viene. No. Ahí está. Te atibronaste. No. Caras de creer. Vamos a proceder a licuar. Bien. 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 Y a veces se los van a echar. y ahora vamos a ver si esta lavando aqui si a ver si no agarra la salsa a los aguachiles Hijo eso no la probamos Mamacita Picosota Miguel No mame ¿Será por los serranos que le hicieron o que? Necesito agua No te comas el camarón puro chile Me pica la madre Si esta picoso No va a ser sus tepines No a los tuyos si al mio no a eso no Bueno vamos a dejar lo que repose un ratito Que se conciera Si Yo por mi te me voy a preparar una Salud No esta saliendo No pero yo no A ver tómale Me quiere que saliera la cerveza no yo No Bueno raza se llego la hora de comer Se llego la hora de la verdad Viene va a preparar las tostadas para comer Este yo no se si voy a terminar el gallinero ahorita Yo creo que si Si Pero Me entró una vlogera viene aquí Nomás quiero relajarme Ver la tele Echarme una mironga Déjame veo yo mi video Pero al mismo tiempo Pero ya te vas a ver tu Mi gallinero Es que ayer casi lo acabé Le vamos a echar Y no grabe nada No Un poquito menos Mira ya no hay Ya no hay ¿A poco es el único bote? Si Se me hace que El fin de semana Quedamos a comprarle a mi hija Su ropa y sus tenis Vamos a tener que ir a agarrar mayonesa Una de 20 litros no Si No nos dura mucho No comemos tanta mayonesa Unos grandototas No comemos tanta mayonesa No es cierto Esta apenas hace poquito que la abrí Esta ¿Y para que te la comiste? Porque ya no he comido Te he echado burritos con mayonesa Ni cuenta te da Con razón estoy gordo Ven tu me quieres engordar Para que no estés guapo Y tu dices Ay que rico está Tu me engordas Para que yo este feo Sin querer Oiga Te voy a poner A dieta pura pechuga Desabrida Y así Sin tanto condimento Sin nada Para que Ah no Prefiero estar feo Y gordo No mames Me dijo Me voy a engordar al tío Para que nadie lo peleen Para que nadie lo peleen Nada se huele con él ¿Tú también le vas a echar a las tuyas? Si poquita Como me alegabas que no llevaban Cállate No me descubras Estas son tuyas No No son estas No Bueno pues las que tienen más mayones Estas son tuyas Pues esta es la que Le eché yo supuestamente Más mayonesa No Aquí tienes que tener más Que me haces caso tiburón Te digo Que todo va a dar en serio No tanto caldito Para que Ay Para que no se remoje la La tostada Se me quedó Se hizo muy largo el video Pero Nos vale madre No pasa nada Ahí le adelanta Donde estemos haciendo así Y picando Y todo Le adelanta poquito Hombre Que chulada de guachiles Me voy a comer Esos no son guachiles Tiburón Los guachiles se hacen como sea A su gusto De hecho yo no se porque le llaman guachiles a esas mamadas Son camarones con salsa verde Son aguas Mira tienen como aguas Y chile Y chile Y chile Y chile Pero ya muchos ya empezaron a echar el pepino Que el aguacate Que ¿Por qué? Porque sabe más rico los sabores Más Y la cebolla morada Bien mamalona Y la cebolla morada Bien mamalona Si Sabes que voy a sacar Ah no Iba a sacar la salsa del camaronero La camañanga La camañanga Con los chistepines Y aquí están los chistepines Me traje un jodazo de allá afuera Y me gusta morder uno primero Para que vaya calentando el motor ¡apo! Mañana de aje se va calentar más de moto can Projekt Mañédala Jálale Esto está riquísimo ¿Bien ahja madras 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 ¿Cuandras te vas a comer? ¿Cuántas tostadas te vas a comer? Píndale que se remoja las mías A lo mejor estas cuatro más Hijo eso Bueno, para que les gustan los videos Like, compártelo, Facebook, Twitter, hazme más Si voy y termino el de dinero Ahí les tomo una foto más Digo, un video más En el otro video para seguirle Para lo de los tacos, ¿no? Gracias, hermano ¡Corten!